Música Que hermoso es tempranito Y allá hay gente que está desayunando Este es el lugar donde se desayuna Ustedes saben que nosotros pedimos este hotel sin desayuno De hecho ni siquiera vamos a desayunar porque vamos a ir al centro Estamos comiendo mucho Vamos a ir a caminar Bueno, desayunar aquí afuera Realmente ha de ser genial Nosotros que andamos no desayunando O sea, Lourdes nunca lo desayuna Y ahora medio que le estoy acompañando en este proceso Pero es precioso Precioso este hotel Música 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 Llegamos a la plaza central De Puerto Plata Pero primero antes de recorrer vamos a entrar a misa Y está comenzando, así que Vamos Música Música Bueno, esta es la plaza de independencia Bueno, aquí hay gente muy amable que está ayudando siempre Realmente hermosísima esta plaza Es preciosa y fíjense Se siente totalmente Toda la onda colonial Estas casitas de madera Hermoso Acabamos de salir de la misa Así que estamos también felices por eso Y bueno, vamos a recorrer un poquito este lugar Hermoso Y vamos a irnos a lugares imperdibles Aquí en Puerto Plata Allá está la catedral Y este A ver No sé cómo llamar a este Lugar céntrico acá Está hermosísimo en la plaza Me encanta Me encanta Estas plazas centrales en los países Que vamos siempre Siempre son Realmente hermosas Allá está Dicen el ayuntamiento Este es un Bueno Parece que es un shopping Pero me encanta Como Fíjense Todo está En esta arquitectura colonial Las palmeras Bueno y este es General Gregorio Luperon Muy bien Esto tiene que ver Obviamente con la Intervención Estamos llegando a un punto Imperdible aquí en Puerto Plata Que se llaman La Plaza Rosa En realidad es un paseo De Doña Blanca Y bueno Es un lugar Todo pintado de rosa Que tienen Bueno aquí también Unas pinturas por la pared Tienen unas Unas estatuas Y es realmente genial Y súper Instagram Me habla Y todo un paseo largo Así que vamos a recorrer acá Vamos a ganar una buena Bueno aquí en el Callejón Rosa También aquí hay un restaurante Que bello Estos son lugares Realmente preciosos Vamos a ganar un paseo Rosa Realmente espectacular Espero que les haya gustado Las fotos que pusimos En Instagram Muy muy lindo Bueno llegamos al paseo De las sombrillas Precioso Precioso Sin palabras Sin palabras Esto es un pequeño corredor Hermosísimo Transmite una paz impresionante Y bueno insistir Esto es una llamada Atención siempre Puerto Plata Es un país Es una ciudad pequeñita Pero tiene lugares preciosos Y esto Esto que estamos viendo acá No es Diríamos Nada extraordinario En infraestructura Es algo Simplemente Decorado Y hermoso Con Santa Rita Con unas sombrillas de colores Y con tiendas Ya sea para comer O para comprar chocolate O para comprar helado O café Lo que sea Que está acá Y es Impresionante Cosa que podemos hacer También en nuestro país Y bueno Todavía falta cultura de turismo Mucha cultura de turismo Para poder embellecer Nuestro Paraguay Pero acá Estoy disfrutando En Puerto Plata República Dominicana De este lugar Precioso Lourdes Está allá comprando Chocolates Y cafés De acá El Lugares geniales Bueno Nos sacamos hermosísimas fotos Aquí El Instagram de ustedes es El Rincón del Café RD El Rincón del Café RD Muchas gracias Cuando estamos saliendo Acá de este paseo De las sombrillas Y tomamos un café Dominicano ¿Te gustó? Sí Bien fuerte Pero rico Muy, muy, muy Bueno Y ahora ya saben Edulcorante Cuando vienen Acá A República Dominicana Se dice Azúcar de dieta Nadie sabe Lo que es un edulcorante Muy bien Aquí estamos entrando A estos lugares De artesanía Y de regalos Que siempre venimos Miren que bello Que bello Bueno Aparte de Paraguay También en República Dominicana Hay gente que Te ayuda con las cosas Me encanta Vinimos a Jumbo Es una cadena Famosísima Y que ustedes saben Que nos encanta Venir a Super Y a los Shopping Así que Ahora venimos a Jumbo Muy bien Acá sin descanso Acabamos de venir Del centro de Puerto Plata Lugares preciosos Pero yo estoy enamoradísimo En Puerto Plata Enamorado Y ahora ya Venimos a cambiarnos Y nos estamos yendo A almorzar un lugar Que se llama La Catalina Es uno de los lugares Más famosos Aquí en Puerto Plata Y hasta ahora Todo lo que encontramos En Puerto Plata Era sorprendente O sea Cada cosa que nos íbamos Y nos quedábamos así Guau Qué maravilla Realmente Realmente Puerto Plata Se está convirtiendo En uno de mis lugares Preferidos Pero mientras nos vamos Quiero mostrarles Un poquito De nuestro hotel Porque Todavía ni siquiera Pudimos disfrutar Tanto de este Bellísimo hotel Pero probablemente Esta noche Vamos a cenar acá Este hotel es Increíble Hermosísimo Bueno Vamos a comer ¿Por qué así padre? ¿Por qué así padre? Guau 18 ¿Por qué no haces esto? Guau 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 Qué sorpresa Qué sorpresa Qué sorpresa El padre nos trajo esto Guau Guau Estos girasoles preciosos Bueno 18 años de matrimonio Un sacerdote nos regala Esto Amigo Encima Aquí en Puerto Plata No puedo creer No puedo creer Esto está Es demasiado Son sorpresas Son sorpresas Muchas gracias Y ahora parece Que nos vamos a ir A un lugar Increíble Así que No sé Yo me dejo sorprender Porque eso está Espectacular ¿Verdad? ¿Verdad? Me emociono Me emociono Mira esos 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 Autos Antiguos Mira lo que he estado Autos antiguos Acá Bueno Mis queridos Mis queridos Youtuberos Les cuento Estamos Entrando A lugares Hermosos De los mejores Que hay aquí En Puerto Plata Gracias a que tenemos Gente que también Nos ayudó Y nos recomendó Para estos lugares Este rancho La Catalina Está en Los lugares más top Que puedes Encontrar por acá Así que Sigan Este camino Esta ruta Que le estamos haciendo Porque se van a sorprender Y van a pasar Excelentemente Orquídeas naturales Estamos entrando A la Catalina Si vimos mucho También de esta Sin rostro Esto es muy común Por lo visto Por acá Bueno Estamos en Esta parte Fíjense Que está Climatizado Del rancho La Catalina Este lugar Está Hiper Hiper Instagrameable Hay que recorrer Muchísimo Este lugar Porque está Alucinante Pero miren Lo que es Esta vista Este lugar Acá Increíble Increíble Acá me han Me han dado Una cerveza Blue Moon Que es belga Bélgica Es muy famoso Por sus cervezas Buenas Y aquí voy a servirme Con mucha espuma Como tiene que ser Fíjense Está congelado Voy a comer El casare Acá me cuenta Que es la única Comida Típica Indígena Que quedó Acá Así que Es hecho De almidón Está muy bueno Con un poco De manteiga Y se usa Como pan ¿Verdad? Se gusta Bueno Bueno Me dijeron Que hasta el baño Tengo que filmarlo Porque es alucinante Así que entramos Cuando en un lugar El baño Ya es una obra de arte Pues estamos hablando De algo Increíble Miren Un cuadro En el baño Que impresionante Dentro del baño Enjuague Bucali Tiene estos vasitos Acá Nunca vi algo así En un baño Por favor Les digo Crema Hilo dental Y esto Alucinante Y obviamente Al salir Hay una persona Muy amable Y a nos poner Esto para poder Salir Muy bien Bueno Esto es un lechoncito Señores Un lechoncito Que está enterito Yo también Estoy llena Yo no puedo comer nada Enterita Son dos lechoncitos Dios mío Esto es muchísimo Esto es muchísimo Gran Arroz Permiso Estos son bastones De yuca Supongo ¿Verdad? Vamos a probar Arroz con habichuela Que se llama Moro Muy bien Bueno Esto es Moro de guandules Ok También son unas legumbres Con arroz Y esto es como Un fron Un broto negro Pero A mí Me suena Una mezcla Entre Esas habichuelas Es el arroz Que no habichuelas Este gusto Entrepechado Y Arroz Para conquistarte Vamos a ver Bueno Para digerir Esto es Cuantro Es un licor Hecho de naranja Es el arroz Es de frances Es de frances Es de frances Es de frances Se Es de frances Son amparo No sé Lo vamos a probar Yo también El café Lo voy a probar Es con azúcar Para el café pero es riquísimo bueno, esto es el amaro ¿de qué se hace esto? es italiano, es un decor de especies italiano de especies otro con café hijo de tu madre esto es riquísimo no, 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 no hermoso, miren lo que es esta vista este lugar es fantástico por eso lo llaman rancho muchísima gente bueno obviamente acá es lugar para niños desde Paraguay gracias por estar con nosotros gracias 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 bueno mis queridos mis queridos que les voy a decir acabamos en una experiencia que va mucho más allá de lo gastronómico en un lugar fascinante increíble aquí en puerto plata rancho la catalina un lugar definitivamente imperdible si es que venía a puerto plata república dominicana cada día que pasa te amo más con el fondo de este hermosísimo amanecer vamos a desayunar nuestro aniversario número 18 llegó el día realmente y en este lugar espectacular con vista aquí al mar no 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 no